Bueno compañero ya, si tu vas a ponerlo pues esta bien Y déjame pasar amigo, muchas gracias Vamos por aquí Chicos Y te ríes Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal de GXTP Hoy vamos a jugar Steps Steps Este vendría a ser un juego donde tenemos que escalar toda esa montaña gigante Así que vamos a intentarlo Parece fácil, pero ni siquiera yo sé Vamos a ver si es fácil o no Compañero, ¿sabes cómo escalar esto? Tengo aquí una escalera Lo podemos poner tal que Ahí lo ponemos, ahí está Con la escalera podemos subir Y ahora ¿cómo hacemos para que nos regrese en la escalera? Vamos a ir con la escalera de la compañera Y podemos saltar, ¡ah no podemos saltar! Compañera, muchas gracias Pero ¿cómo traigo mi escalera de vuelta? Lo ponemos tal que por aquí la escalera Chicos, mi escalera está aquí abajo GX, agarra tu escalera E intenta subir ahora Lo ponemos ahí y subimos Recién estamos en la altura 6 Solamente hemos subido 6 metros Nada más Eso es bastante poco A ver compañera Voy a usar tu escalera ¡Muchas gracias! Si ya es compañera Por dejarme usar tu escalera Y tú también te caíste Entonces ya estoy entendiendo esto Quieren o no Está complicadito pasarlo Vamos a subir otra vez Muy bien Agarramos esto Y ¿cómo llegamos ahí ahora? Pero ¿cómo hacemos para llegar ahí? Lo ponemos... ¡Ay no! Ya me caí otra vez Compañero Compañero Lubsito Tenías que ayudarme Y dejar tu escalera ahí Ahora sí Eh... Tengan cuidado Porque no sabemos Cómo llegar a esa zona A ver GX Si le empujamos esto ¿Se mueve? No se mueve Pero creo que de aquí llego Creo que de aquí llego No llegué ¡Ah! Vean eso Si se puede empujar la escalera Pero ahora Regrésenme mi escalera Por favor Que no tengo Cómo subir ahí arriba Ahora ¿Cómo regreso? Bueno chicos Mi escalera se quedó atorada Ahí arriba Y tenemos que hacer Todo de nuevo Lo bueno es que No avanzamos mucho Lo malo es que No sabemos cómo pasar este juego A ver 8 metros Tiramos la escalera Ahí está Ahora sí podemos avanzar Y la escalera tal que Eh... GX Agarra tu escalera Con cuidado Ponlo aquí Escala Y que te regrese en la escalera Vámonos por este lugar GX Sube por favor Sube con cuidado Porque parecía que te ibas a caer Y ahora ponlo tal que por Aquí Ya está Pues lo estamos haciendo bien Quieran o no Aquí arriba tenemos un compañero Compañero pelotocino Estás más arriba que yo Yo también quiero llegar ahí Pero la gran pregunta es ¿Cómo llegamos ahí? Porque si yo pongo esto No puedo subir Por aquí Podemos subir No a mi escalera Chicos Acabo de perder mi escalera Por suerte Por suerte me la acaban de regresar otra vez A ver Vamos a avanzar por aquí Agarra tu escalera GX Por favor Que siento que está muy peligroso esto Recién estamos en 20 metros de altura Qué rago no Esto es bastante poco No hemos avanzado casi nada A ver Empuja la escalera GX Y... Pero trae la escalera de vuelta ahora Ay, ay, ay Va a estar demasiado complicado pasar esto A ver Tenemos que hacer que la escalera caiga Eh, pero que caiga bien No Otra vez mi escalera Ahí está Hicimos que caiga bien Ahora sí podemos avanzar Chicos Por lo menos Mi meta tiene que ser Llegar a la altura 100 Pero cuidado No voy a avanzar Por aquí lo ponemos Tal que Ahí Y ahora sí lo tiramos Lo tiramos Dije Muy bien GX Ahora sí puedes avanzar Por lo menos tenemos que llegar a la altura 100 Porque ya estamos viendo que está complicadísimo Es muy complicado subir Y de hecho Esta montaña tiene 900 metros de altura Eso es demasiado A ver GX Ponlo tal que por ahí Y sigue escalando Puedes acompañar a este compañero Para que te ayude A ver Lo ponemos por aquí Y seguimos avanzando Compañero por favor Déjame avanzar Muy bien El compañero había quitado su escalera Porque pensó que me podía botar Pero al final no ¿Por qué están aquí atorados? Creo que Creo que la escalera de todos ellos Se ha caído Ay no Voy a ponerlo con mucho cuidado Porque ya sabemos que La escalera pues se puede caer Ahí está Ahora sí Avanzamos Avanzamos compañero No compañeros Tengan cuidado con mi escalera Chicos Tenemos que avanzar con cuidado Ahí está Lo pusieron bien Y avanzamos por fin Pero ahora ¿Por dónde vamos? Por aquí No hay salida Dios Está demasiado difícil Cuidado que Cuidado que me botan Cuidado que me botan compañero Ok No sé cómo acabo de pasar Pero pasé Casi me botan No, 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 no Ya no quiero compartir mi escalera Porque siento que me van a traicionar Dame eso Por favor No puedo recogerlo No, no puedo recogerlo Tenemos que volver Creo que los compañeros No No mi escalera Uy Casi pierdo mi escalera Creo que los compañeros No tienen escalera Tenemos que ayudarlos Chicos Es que los pobres compañeros No tienen escalera Ahí está Suba por Creo que No debí de ayudarles Porque ahora No tengo mi escalera Bueno chicos Perdí mi escalera Y ahora Tengo que regresar a por ella Es que yo sabía Que no tenía que ayudar También Pero Ser buena gente Pudo más Yo tenía que ser buena gente Si o si Bueno chicos Consejo del día Nunca ayuden A los compañeros En este juego Porque si no Van a molestarte Simplemente Estamos ya en la altura 50 Casi 50 Pero 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 Tenemos que bajar Tal que por aquí Ahí viene un compañero Que no sé por qué Pero siento que me puede molestar Ay no Mi escalera Amigo Ponle Ah se puede bajar Bajamos Ya está Vámonos por aquí abajo Con cuidado Esta escalera Sirve bastante Creo que Hemos regresado Al inicio Creo que si Hemos regresado Al inicio Ah no 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 Esperen Estamos más arriba A ver Ponemos la escalera Tal que por aquí Lo tiramos Ay no Tengo que tirarlo Bien entonces Fuera No Otra vez No No Se fue mi escalera Hay que pagar Para tener Nuestra escalera De vuelta Pagamos Ahora si Bueno chicos Tenemos que pagar Para que Vuelva nuestra escalera Compañero A ver Déjame Hacer algo Pon tu escalera Muy bien Puedo subir No Casi me caigo Por favor Déjame subir Por tu escalera A ver Vamos a ponerlo Tal que por Aquí estaría Bien Bien y ahora Y ahora lo tiramos Con cuidado Jax Por favor Ahí está A ver Ahí está Dije Y todavía no Chicos Este salto Está muy complicado Entonces lo ponemos Por ahí Y tiramos la escalera No Está complicadito Bueno chicos Ya voy perdiendo Como tres escaleras Y todavía No sé cómo pasar esto A ver Vamos a subir Es que no sé Cómo hacemos esto Lo tiramos Con cuidado Jax Creo que si podíamos Subir ahí Creo que ya vi La forma de cómo Pasar este lugar A ver Lo tiramos Ahí está Jax Sube 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 Ok Lo pasamos Lo pasamos Pero estuvo demasiado Complicado hacer eso Hay que seguir avanzando Y por aquí Ya llegamos A la altura 50 Recuerden que por lo menos Tenemos que llegar A la altura 100 Que es complicado A ver Compañero Yo sé que tu escalera Probablemente esté Muy abajo Pero Es que siento Que me vas a A molestar Después No sé por qué Pero Te voy a ayudar Tranquilo que Te voy a ayudar Vamos a avanzar Con el compañero Pero compañero Déjame a mí Hacer las cosas Por favor Porque tampoco es Que yo quiero Perder mi escalera Y por aquí Tenemos que subir A este árbol No Tenemos que seguir avanzando Vámonos por aquí Uy Chicos Me da un poco De miedo Ese compañero Lo estamos ayudando Y por fin Por fin Recuperó su escalera Ahora tú Tú tienes que jugártela Para ver si es que Pierdes tu escalera O no No creo que te la quieras jugar No chicos No se la quieren jugar Quieren que yo Pierda mi escalera Al parecer Compañero Ten cuidado Con tu escalera Ten mucho cuidado Amigo A ver Déjame pasar Yo voy a pasar Tranquilo Que yo pongo Mi escalera Mejor Ponemos aquí La escalera Y a ver Déjame tirar La escalera Ahí está Compañero Vamos con mucho cuidado Que esta parte Ya se pone Un poquito Más peligrosa Ay no Chicos Esto si está Peligroso Ahora A ver Tenemos que pensar Para hacer esto Ponemos la escalera A ver compañero Tú puedes Tú puedes Compañero Vamos a ver Ahí está Vamos 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 Muy bien Ahora si por aquí Pero tenemos que pensar Para pasar este lugar A ver Vamos a pensar Por Bueno compañero Ya Si tú vas a ponerlo Pues está bien Y déjame pasar amigo Muchas gracias Vamos por aquí Chicos Y te ríes Te ríes Porque sabes Que perdí Mi escalera El compañero Se ríe Porque sabe Que perdí Mi escalera Es que no me di cuenta De ese pequeño agujero Sube compañero Ya está Creo que tengo Un nuevo amigo Y con este compañero Vamos a intentar Llegar Hasta la altura 100 Y aquí hay un compañero Que parece Que quiere molestarnos Vamos por aquí Que es más seguro Ahí está Sube amigo Muchas gracias Me da miedo Ese compañero Siento que Tiene malas intenciones El otro compañero Este compañero De cabello blanco Lo veo con malas intenciones No sé por qué Altura Número 70 Y Vamos a avanzar ¿Por dónde avanzamos? No sé Si ir por el camino largo O el camino pequeño Vamos por el camino pequeño Mejor A ver Tira la escalera Jex Por favor Ahí está chicos Este compañero Va a molestar Ah vean esto No me di cuenta Que aquí arriba Había esto Es como Una estatua Vean eso Es como una estatua Que está haciendo fogata Se ve bastante mona Esa estatua Ah Vamos a avanzar Pero Tengo miedo Tengo miedo A este tipo De cabello blanco No estoy seguro Si vamos a llegar A avanzar Pero Hay que intentarlo Es que vean eso Quiere tirar mi escalera No puedes pasar Me dice Dame eso Muchas gracias Ahora si nos vamos Vámonos rápido de aquí Porque ese compañero Parece que Nos está molestando Agarramos esto Vámonos por aquí Y Camino equivocado Camino equivocado Hay que seguir avanzando Tenemos que escapar De ese compañero Por aquí Ponemos la escalera Tal que por aquí Agarramos esto Y lo tiramos Tíralo Jex Tíralo por favor Muy bien Seguimos avanzando Esto por aquí Y creo que ya lo dejamos atrás ¿No? Efectivamente Está ahí atrás No estoy seguro Si ya perdió su escalera Pero Definitivamente Si intentaba molestarnos Ay No vean esto Esto si está complicado También Por lo menos Hay que llegar A la altura 70 Chicos A ver Jex Por favor Tira esto No creo que llegue Un poquito más No creo que llegues Que está muy muy lejos Ahí Creo que ahí está bien Lo tiramos Tiramos la escalera A ver Ahí está Lo pusimos Y vámonos Vámonos rápido No estoy seguro todavía Chicos Pero parece que sí Parece que por lo menos No No Casi pierdo mi escalera Parece que por lo menos Vamos a llegar Al nivel 70 Y a todo esto Mi compañero ¿Dónde está? Creo que mi compañero Se perdió Porque yo tenía un amigo Intenta empujar La escalera No No sé Si debería De hacer eso Pero ¿Por qué está Este tipo aquí? Vean eso Acaba de volver Ya hasta me da miedo Porque parece Que nos quiere molestar ¿Por dónde vamos Nosotros? Creo que hay que Seguir ese amigo Robot A ver Ponemos esto Cuidado con tu escalera Jex Ponemos esto Esperen chicos La escalera Se está cayendo Necesitamos ponerlo En un buen lugar Porque si no Va a pasar eso Compañero robot No sé cómo Estás pasando esto Pero tenemos que Intentarlo A ver Hay que ponerlo Algo rápido Por aquí Subimos y agarramos Ya está Eso fue algo Bastante rápido Y esta escalera Que es del compañero Amigo Amigo Recoge tu escalera Era la escalera De ese compañero Pero ahora La gran pregunta Es ¿Cómo llegamos ahí? Este juego Te hace pensar Bastante A ver Vamos a ponerlo Ahí Creo que ahí Sirve Subimos Oh no Definitivamente Este juego Te hace pensar Bastante Otra vez Hacemos esto A ver Tenemos que hacerlo Rápido Tenemos que hacerlo Rápido Para poder subir No Es que perdí Mi escalera Otra vez Chicos Creo que lo pasamos Ahí está Lo pasamos Gracias a la escalera De ese compañero Compañero Lo siento mucho No puedo esperarte Lo siento mucho Amigo Tenemos que seguir avanzando Chicos Esto es así No podemos ayudar mucho Porque Tenemos que ganar esto Tenemos que llegar Por lo menos Hasta la altura 100 Estamos avanzando Bastante bien Por lo menos Y por aquí Hay otro campamento Pero tenemos que meternos Por esta cueva Chicos Tengo mucho miedo Ahora Uy no Aquí hay otro puente Y ahí está Creo que ahí está El compañero De cabello blanco El compañero Que nos quería tirar A ver otra vez A ver Ponemos esto Por aquí Tiramos la escalera Ahí está Avanzamos Pero aquí está Pero aquí está El tipo De cabello blanco No entiendo Cómo lo hace Para llegar Hasta estos lugares Seguramente Es bastante bueno Ahora ¿Cómo hacemos Para avanzar? Creo que Tengo que ponerle Escalera tal Que por aquí A ver Jex Esto es una Precisión Bastante Bastante Precisa Obviamente Pero Con mucho cuidado Chicos Está complicadísimo Esto No puede ser posible Que me hayan regresado Hasta el principio Chicos Lamentablemente No hemos visto Ninguna fogata Ahí arriba Vimos fogatas Pero Prácticamente Era imposible Acceder a ellas Así que No sé Dónde está El checkpoint Pero lo intentamos Creo que Llegamos Hasta la altura 90 Estuvimos a punto De llegar A la altura 100 Pero Creo que Es imposible Por lo menos Para mí Esto Está para jugarlo En directo Al parecer Así que Nada Ya saben Recuerden dejar Mucho apoyo A este video Dándole like Comentando Y suscribiéndose Recuerden Activar la campanita Que así me ayudan Un montón Sin nada más Que decir Yo soy Jex Escalador Y nos vemos Hasta la próxima